¡Vamos, eso! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Dices! ¡Dale! Sobre mis sienes, en la escarcha, te dejo el tiempo Y de la vida tengo un montón de conocimiento Y te dejo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un Señor Dale a mi vida la dicha inmensa de tu presencia Para brindarte noches divinas con mi espíritu Pues te sobra la voz Y te confieso ahora Que sabe hacer de ti La gracia, Señora Sé Que junto a mí eres muy cómplica Sé Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero que puedo amarte Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor abierto Solo te amigo, si has dormido, la gracia no seas Y así por siempre serás mi amante Y como tu compañero Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo, mi amor final, te faltará Y aquí conmigo, mi amor Toma Que en realidad yo estoy más viejo, pero te vuelvo Cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor viejo Solo te pido que seas conmigo, y a ti sincera Y así por siempre serás mi amante, y con mi mañana Solo te pido que seas conmigo, y a ti sincera Y así por siempre serás mi amante, y aquí conmigo mi amor Mi nada te faltará, y aquí conmigo mi amor Mi nada te faltará Aplausos Aplausos Aplausos